¿Sabías que en el mundo hay más de 1.900 millones de adultos con sobrepeso? ¿Y que cada 3,2 segundos hay un nuevo caso de demencia? ¿Y si la obesidad y la enfermedad de Alzheimer fueran dos caras de la misma moneda? Hay numerosas evidencias que demuestran una posible relación entre ambas y que de alguna manera el tejido adiposo pardo y el cerebro podrían comunicarse. Nuestro proyecto pretende determinar exactamente cuál es el mecanismo que los une, centrándonos en el análisis de los RNAs no codificantes. Si encontramos el nexo de unión, daríamos la posibilidad de utilizar un mismo fármaco para tratar las dos pandemias. Esto supondría un enorme beneficio para los enfermos y sus familias, pero también aportaría un gran ahorro al gasto social, ya que a día de hoy los costes de ambas enfermedades superan los 21 millones de euros anuales solo en España. El equipo que hemos reunido, uniendo Universidad de Navarra, CIMA y la Clínica Universidad de Navarra, combina experiencia variada y complementaria que aseguraría completar con éxito este desafiante proyecto que revolucionaría la sanidad del siglo XXI.